Caja de Ahorros presenta a Daniel Falla, del Pan American School, finalista del concurso nacional de oratoria 2021. Estoy seguro que la clave para el desarrollo se encuentra en una economía completamente inclusiva, donde el capital social de la población local y los migrantes tenga más peso que las finanzas, para que así se pueda explotar tanto el intelecto como la industria de todo un país. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del concurso nacional de oratoria a las 6 de la tarde por CER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.